Bueno, buenas tardes. Les voy a mostrar un poco del material vegetal que tiene que ver con la clase de la planta forrajera para que puedan individualizar y los que están en el campo en este momento salgan a buscar plantas y a identificar estas características. Acá estamos con una mata de festuca que acabamos de sacar recién del campo. Entonces, vamos a mirar lo que ustedes vieron en el teórico, que es la descripción de las partes de un fitómero, que es nudo, entrenudo, yemas axilares y yema pical. Vamos a verlo en un macollo que tiene una secuencia de fitómeros adentro. Entonces, vamos a mirar un macollo de festuca en el que encontramos una hoja basal ya seca y vieja, que no la vamos a contar como primera hoja. Vamos a contar como primera hoja esta vaina, miren qué larga que es la vaina de esta festuca que no está en este momento siendo pastoreada. Vamos a poner un poquito de medidas. Acá estamos viendo una festuca que tiene una vaina casi de... La vaina está acá, 7 centímetros, 8. Bueno, después tenemos de la primera hoja la lámina, que está cortada porque esta planta sufrió un corte. Miren bien la lígula, que se pueden ver las aurículas que tiene la festuca típica, con las nervaduras muy marcadas. Después, al elongarse, tenemos la segunda hoja. Todo esto es vaina de la segunda hoja. La lámina completamente elongada, recordemos que hay meristemas intercalares en la vaina, igual que en esta, y meristemas intercalares en la lámina. Y acá tenemos la tercera hoja, casi totalmente formada, pero falta que se exponga la lígula, así como tenemos acá en la segunda, que se exponga la lígula para considerar que ya tenemos las tres hojas. En principio tenemos las tres hojas, cuando salga la cuarta que está cartuchada acá adentro, esta primera empezaría a cenecer.